Solo hay un detalle más importante que usted y yo en esta historia Y sin embargo, no es impedimento Mexipanas, Jorge Duxo, en una nueva colaboración Si hubiera acceso de velocidad, perdóneme Pero no puedo esconder lo que está pasándome Quizás no es mucho lo que llevo conociéndola Es mi oportunidad y estoy aprovechándola Y hoy decidí sentarme a escribir Es algo que no se ve, pero se puede sentir Hoy decidí el miedo a enfrentar Y si juntos no nos quieren, eso se puede afrontar A mí no me importa nada, que no se trate de nosotros dos Con tal vez que anden cerca tu calor Sin ti mi mundo cambia de color A mí no me importa nada, que no se trate de ti De mí, de mí, de ti Aunque me gustas mil dudas Sin duda alguna me gustas Sin duda alguna me gustas Ah, me gustas Con las embresas de lo que me satisface Solo quisiera que pasemos otra fase Me siento como en una fiesta de disfraces Donde no dices nada, que no se trate de lo que pase De color, de color A mí no me importa nada, que no se trate de ti De mí, de mí, de mí, de ti Aunque me gustas mil dudas Sin duda alguna me gustas Ah, 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 ah Sin duda alguna me gustas Ah, me gustas Nachi me dijo que no te dijera nada Es calle Iki dale play con esa nena Hielo me dijo que me veía muy muchacho Pero que será mi vida y que hiciera lo que quisiera Porque mi sola mezcla es millones de segundos La luna y ni una sola palabra Pero si lo tuyo mío es magia Yo soñé el mago y tu labra cadabra, girl Hacer lo mío no sea tuyo Hacer lo tuyo no sea mío Seguir asciende en mi ventana Esa gotita de rocío Hoy decidí Sentarme así y fin Es algo que no se ve Pero se puede sentir No se veía muy importante Soñé el mago y tuyo Gracias.